2 minutos El campo radiofónico se amplió Hay otros recursos, oportunidades y desafíos Taller de Radio Convergente Continuidades y nuevas formas de producción Los sábados de noviembre De 10 a 14 horas En Colegiales, Ciudad de Buenos Aires Coordina, Diego Zambelli Más info en www.tallerderadio.com.ar Y por Facebook arroba tallerderadio.com.ar No, si tenemos el dial más fértil del mundo Tirás un par de separadores Y te creces en dos secciones de un volcán Te invitamos a enterarte más Sobre esta propuesta Y hacer una actividad gratuita El sábado 21 de octubre A las 11 de la mañana Confirmá tu asistencia en info arroba tallerderadio.com.ar Yo solo quiero pegar en la radio Yo solo quiero pegar en la radio Estoy ya cansado de estar endeudado De verte sufriendo por cada centavo Dejémoslo todo y vámonos para Miami Voy a lo que voy A volverme famoso A la vida de artista A vivir de canciones Vender ilusiones Que rompan diez mil corazones Yo solo quiero pegar en la radio Para ganar mi primer millón Para comprarte una casa grande En donde quepa tu corazón Yo solo quiero que la gente cante Por todos lados esta canción Desde San Juan hasta Barranquilla Desde Sevilla hasta Nueva York Yo te repito que Me van a escuchar En la radio, en la televisión Y así será mi primer millón Aplénate que nos llamamos a Emilio Yo tengo un amigo Amigo de un amigo Con línea directa Al cielo de tantas estrellas A mi Vamos a acá Enaz y nosotros A ver Amigo de cincuenta y siete ¿Qué programa? Número Ocho Ochenta y siete ¿De dónde venimos nosotros? De encenderos y desagradores ¿Y dónde estamos? En Demos Radio Visual Exactamente ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? Todos Está Adolfo Ajá ¿Por los controles? Muy bien Está Diego acá ¿Quién más? Karina Está acá La más linda de todas Igual le estoy haciendo un Wachowski Más Wachowski Sí Nariz de micrófono ¿Cómo estás? ¿Quién más? ¿Quién más? Está Fran ¿Cómo es Fran? Bien ¿Todo bien? ¿Y alguien de Uruguay? ¿Quién tenemos? Nelson Rodríguez Ok Muy bien Nelson Rodríguez Nuestro corresponsal y amigo ¿Quién no va a estar? ¿Y después quién va a entrar a sentarse ahí? Man Invitó a estar acá ¿Quién? Las invitadas Sí Tenemos invitadas en piso Muy bien ¿Y de cuál? ¿Quién la estuvo? ¿Quién? ¿Quién te deja hablar? ¿Quién? ¿Quién? Claro que estuvo la que... ¿Ya? Estuvo... Estuvo gente en Vergara Estuvo gente en Vergara ¿Quién estuvo en Vergara? Estuve yo Y también estuvo la que se fue tan temprano Las... ¿Quién? Las chicas que se fueron de Costa Rica Sí ¿Se acuerdan que tuvimos de visita en Casa Vergara y en Sendero de Sembradón? No me quiero meter Pero soy estudiante de la licenciatura en educación especial con énfasis en adultos con discapacidad intelectual De la Universidad Católica de Costa Rica Y Paula las está extrañando mucho ¿Ah, sí? ¿No? Te enoja que sí ¿Las extrañas, Paula? Sí Vos no sé si las vas a extrañar Ya las extraño porque hay muy buenas chicas, la verdad que sí ¿Y vos? ¿Las extrañas, Pobrita? Sí ¿Qué hacías con ellas? Porque yo dormía en mi pieza y yo dormía conmigo Compartiste la habitación con algunas Muy bien, ¿qué otra cosa hiciste? Vos dormías en tu cuarto Sí, sí, yo dormía en mi cuarto ¿Pero qué otras cosas hiciste con las chicas? Yo después las saludaba Claro, ¿conversabas? Compresabas, no acuerdo ¿Le cebaste mate a alguna de ellas? Le preguntaba si querían ¿Y qué te decían? ¿Querían mate o no? No sé si tomaba Y mucho no se animaba No, no se habían dicho acá cuando las invitamos a mi mamá Mucho no Anita también se quedó en Vergara el martes ¿Cómo estás, Anita? A ver, ¿dónde estás? ¿Cómo te fue en Vergara el martes? Muy bien ¿Por qué? ¿Qué hiciste? Cocinó Karina ¿Cociné yo? ¿Qué hice? Shani cocina Ah, no cocine yo ¿Qué hizo Shani? Las milanesas ¿Te ayudaste con algo? Ay, cante la canción Caroline, ¿cómo se llama esa canción? No lo sé ¿Cómo se llama? Ah, cantamos así Hoy hice arroz Me dice el pará ¿Qué? Y se fue Se nos pegó mucho la canción Hacíamos arroz Y cantábamos Hoy hice arroz Y yo me acuerdo Como lo canto Arroz con leche Con graniza Oh El plato preferido de nuestras amigas de Costa Rica Muy bien ¿Sí? Así que bien Bueno ¿Vos qué tal, Karina? Bien, muy bien ¿Sí? Sí, si acaso debiendo a las alergias de la primavera Sí Una primavera media estonia, media invernal ¿Qué día raro que nos tocó, eh? ¿Qué? 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 Tienes razón Creo que a mí me gusta los días nublados Pero bueno Un día seca, el otro día viene el invierno No sabes qué tenés que poner Tienes razón Este Esta es la conversación La verdad No estoy mintiendo Muy bien Bueno, entonces ya está presentado Vamos a tener invitados Que ahora dentro de un momento Van a estar entrando a piso Ya está, está la gente de IDEP Sí Un grupo de profesionales y de concurrentes de IDEP Que nos van a contar una actividad ¿Y cuál es? La semana pasada La Comisión de Familia y Autonomía De Comunidis Del Consejo Municipal por la Inclusión de las Personas con Discapacidad Hizo una actividad para el Día de la Familia Y ellos nos van a venir a contar de qué se trató Cómo la pasaron Bien, después también nos va a estar visitando a nuestro columnista En Tecnologías para la Inclusión Ah, muy bien González Acá ya tengo Que está presentando el libro Ajá Está presentando el libro Sí, lo felicitamos Y que lleva el nombre de nuestra columna Epa No, no es al revés Y creo que va a traer algunos chiches para mostrarnos Ah, bueno Y bueno, ¿qué más otra columna vamos a tener? Nueva Bajón ¿Qué la hace? Andrés Bien, y ¿qué otros compañeros hablan de vosotros? Él no sé si te va a estar muy bajón Me parece que él va a estar contento con la columna Vos vas a estar medio bajona Yo todavía Sobreviviendo ¿Quién más, Marce? El Club de Sábados Club de Sábados ¿Quién habla de Club de Sábados? El Club de Sábados ¿Y quién más? Y Facundo Sí, señor ¿Y vos de qué vas a hablar? De Susana Jiménez Ahí está El señor Televisor Del programa de Televisión va a hablar ¿Qué? ¿Qué? No te escucho Dije mal No, no, dale, dale Del programa de Televisión va a hablar Sí, del programa ¿De qué programa? De Susana Jiménez De Susana Jiménez ¿Qué te parece? Digo yo Yo creo que vos tendrías que sumarte a la columna de Televisión Porque a vos te gustas mucho ver tele, ¿no? Sí, sonido Sí Bueno, y tenemos cumpleaños ¿De qué cumpleaños? ¿De qué cumpleaños? ¿Qué haces, Frank? ¿Cómo andás? Que lo cumpla feliz Que lo cumpla feliz Que lo cumpla Francisco Que lo cumpla ¡Bravo! Hola, Frank ¿Cómo andás, Frank? Bien, Frank Hoy está muy contento Está muy contento, Frank Cuánta emoción Hoy se emociona Francisco Que cumple el viernes pasado, ¿no? Sí, Francisco cumple el viernes pasado Bueno, y ahí lo estuvieron festejando en Senderos del Sembrador Creo que tenemos algunas imágenes A ver Sí, está por ahí La entrada de la torta, supongo El clásico Uy, como quedó esa pared No, no No, no, no Eso es genial No, no, no Tuve que asurar su alcalino Está bien, no hablemos del tema No hablemos del tema Que la perdemos Bueno, y ¿Quiénes más cumplieron años en estos días? ¿Quiénes más? ¿Quiénes más? Bueno, no, igual hablemos del tema ¿Hablemos del tema? Escuchen, tuvimos un problemita En Senderos del Sembrador ¿Qué pasó? Y tuvimos un problema con unos caños Con un tema del agua Con lo cual hay que hacer ahora una reparación importante Hay que repintar Hay que hacer todo un arreglo para la casa Aprovecho para hacer el chivo Y si hay que hacer una donación ¿Qué pasó? Porque estaríamos necesitando pintura Estamos necesitando plata para la mano de obra ¿De qué pasó? Y vieron que se rompió todo Se rompió un caño Se rompió todo Y se nos rompió la pintura de varios lugares Así que Si tienen ganas de ayudar Estaríamos Si, si Si no nos presentamos para el presupuesto participativo del año que viene No, no, hasta el año que viene No, vamos a estar así Pero bueno Bueno, ¿qué va a ser? Estamos así a full con el full rising Porque también estamos ya a punto de irnos a Puerto Madre ¿Cuándo? Y el 23 de noviembre nos vamos ¿Ya está? ¿Cuánto falta? 21 días 21 días ¡Vejo! Ya estamos ahí Así que Si todavía no sos padrino de nuestro viaje ¿Qué pensaba de llevar? Yo sé que falta poco ¿Pero qué pensaba de llevar? Sí, Lesslie, ¿qué pensabas llevar? Y no me meto más ¿Qué? El mate que no puede faltar El mate no puede faltar Mira, este es el lema del próximo viaje Es un tema, está un debate en el grupo de trabajo El tema del próximo viaje es El mate no puede faltar Frazo de Paula Bueno, falta Nos vamos ya pronto a Madrid En el 23 no estamos llegando a Madrid Así que faltan 21 días 21 días ¿Todavía no sos padrino o madrina de nuestros viajes? ¿Cómo que no sos todavía? ¿Qué meses por mes? ¿Puedes serte padrino o madrina de nuestros viajes? Que nos re sirve para seguir viajando Si tenés algún peso más también Quiero agradecer muy particularmente a la familia de Camila Soriano Su papá cumplió años Cumplió 80 Bueno, era uno de los años que teníamos que felicitar El papá de Camila Cumplió 80 años Le mandamos un beso gigante Pero queremos decir muy especialmente Un agradecimiento muy especial Porque él le pidió a toda su familia Que no le regalaran cosas Porque él no necesitaba Y que el dinero lo mandaron para Senderos Así que nos mandó un sobre muy lindo Se ve que lo quieren mucho A Luis Así que muchas gracias Luis Muy generoso de tu parte Muy generoso de toda la familia de Luis Que realmente metió la mano en el bolsillo Y así que nos da un empujón enorme para el viaje de Madrid Muchísimas gracias Che, muchas gracias Muchas gracias Qué bueno Y otra madre en este caso Que tenemos que saludar Es la mamá de Andrés Que supongo que en la columna bajón Le mandará besos Estará saludada, efectivamente Pero, bueno Un beso muy grande O sea, también nuestra radioevidencia Que también siempre nos está escuchando Nos está mirando Muy grande Y también sabe quién más está también Aparte de la mamá de Andrés ¿Quién? Está también la mamá de Ana Que salió Siempre está la mamá de Ana mirando Así que No la mandan a tu mamá Mentí, pero... Mantale saludos a tu mamá Ah, ahí está Muy bien Muy bien Muy bien Paola, estás a pleno Bueno Está limpio Muy bien Súper atenta Creo que ya está todo presentado Listo Vamos a arrancar Así vienen los invitados Dale Vamos con unos primeros videos Estamos compartiendo En el día de hoy Varios videos de distintas campañas ¿Cuál es? Algunos de ellos elegidos por los jóvenes Que los estuvieron viendo con Mili La facilitadora del espacio amigo Amigo Y después fui mezclando con otros Ahora vamos a ver un breve video de campaña de inclusión Es por ti Y luego uno elegido por los jóvenes Campaña Gracias por Nada Sobre el personaje de Alán Esto es de plena inclusión de España Muy bien Vamos a ver Así que señor Rodolfo Cuando usted quiera Rodolfo No te los controles Luciana Moliar En la producción Me falta el nombre y apellido De la otra productora Que nos está ayudando Después de estos videos Se los cuento Si me ves con la mirada de tu alma Y verme así Te devuelve la calma Será como encontrar en mi reflejo Lo que eres tú Brillando en ese espejo Las diferencias están en tu mente Iguales, diferentes Vivamos sin prejuicios Es momento de cambiar Un mundo incluyente Vamos a soñar Hazlo Es por ti Sueña Es por ti Canta Es por ti Ecuador vive la inclusión Secretaría Técnica de Discapacidades Ecuador Crece Vicepresidencia de la República El momento preferido de Abraham Es ir al parque A jugar con los amigos Con la arena A montar en los columpios Yo como madre me siento Pues muy feliz Que otros niños quieran jugar con él Abraham es un niño más Totalmente O si no por lo menos Es lo que más intentamos ¿Verdad? Y luego Los propios padres de los otros niños También Ayudan mucho A que sea uno más Ven a columpio Ven a columpio Mira el nene que alto Mira Hola Bueno, bueno, bueno ¿Esta niña es tuya? Sí Qué mona ¿Cómo te llamas? Paula Leire Leire Aquí está Leire Ah, aquí está Y nos ha dejado la pelotita Leire Hemos jugado con él ¿Verdad? Muchas gracias, señora Gracias Muchas gracias Encantada de jugar con él Gracias Claro Claro, que ahora no tiene lo suyo Pero que es muy agradecer Que juegue también con otros niños Gracias Hasta luego Hasta luego Pues nada, gracias por nada Gracias Muchas gracias Adiós Mira, Abraham ¿Tienes que haya una gente ahí al columpio? ¿Dónde quieres ir? A ver ¿Qué tal? Seguimos en Nada Sin Nosotras Así Sin Red Programa número 87 De Senderos del Sembrador Acá andemos radiovisual Y ya con el estudio copado Copadísimo Antes igual quería ver si podía hacer los chivos Ah, bueno ¿Hala chivo? Sí, puede ser Avisos parroquiales Avisos parroquiales Hoy es la última vez Que les voy a decir Que se pueden anotar En el taller de Radio Convergente Porque acá Es un taller intensivo Sobre Radio Convergente Que vamos a hacer En un estudio En colegiales En Capital Federal Muy bien Todos los sábados de noviembre De 10 a 14 horas Así que Si estás con ganas De saber de qué se trata Esto es nueva Forma de hacer radio Como hacemos acá Radio por Internet O radiovisual Como el programa Con el que fuimos con Paula La otra semana Los Rodantes Rebeldes Era también por Internet Que también transmiten por Internet Y con Imagen Bien Y después tenés también Radio a la Carta UBONDEMAN Tenés radio por aplicación Tenés un montón de posibilidades Para seguir escuchando radio Más formas para escuchar radio Sobre eso Vamos a estar trabajando Escuchar y hacer radio De tu casa si quieres No No es un taller No es un taller para escuchar radio Es un taller para hacer radio Gracias por lo que guste También te dice la hora Qué hora está También la radio Tu radio te da la hora Eso se llama HTH Hora, temperatura y humedad No me queda Es muy importante decirle a la gente Por ejemplo Que son las 14 y 20 Y estamos en Vicente López Y afuera está fresquito Sí Muy mucho fresquito Adentro ya no porque hay mucha gente ¡Ay! ¡Qué nazno! Habló la voz de más allá Bueno y después les voy a contar algo Del ancho de los museos Pero más adelante Más adelante Perfecto Porque ahora estamos con la gente Del EIDEP 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 Que alguien me va a explicar la sigla Con Laura Roncalio La coordinadora de EIDEP Y Georgina Turtula Está acompañando en aquel güey Y ustedes quiénes son Yo me llamo Nico López Nico Nico Facu Facu Marco Marcos Damian Damian Perfecto Damian Bien Mucho gusto Gracias por venir Gracias Que nos cuenta que es EIDEP Hacemos 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 Que EIDEP Es un centro educativo terapéutico Venimos a casa Si te ven en casa Mira Ahí está Mira Bueno Nosotros somos un centro educativo terapéutico Y como Lo que significa la sigla Es Escuela Integral de Estudios Psicopedagógicos Ok ¿Y qué es un centro educativo terapéutico? Bueno Un centro educativo terapéutico En realidad nosotros tenemos una población De chicos con discapacidades mentales Intelectuales Estamos divididos por salas Hacu ¿Vos en qué sala estás? En la azul En la sala azul Marcos El rojo A Nico Yo estoy en la sala de abajo El rojo B Y el rojo A Y el rojo A Nosotros tenemos muchos talleres ¿Pero qué hacen? Un montón de talleres tenemos ¿Qué talleres tienen ustedes? ¿Qué hacen? Yo hago budines ¿Trajiste? No Taller de producción Y a la venta Pero quiero decirles que se hizo La otra vuelta Hicimos reunión de comunitis Y ahí los chicos nos hicieron Ah, hubo budines ¿Qué tal? Sí, excelente ¿De qué son los budines? Perdón De morgado Marmolado De chocolate De limón Y de abanilla ¿Y los venden? Sí ¿Cómo se pueden comprarlos? Si queremos comprar ¿A quiénes los vendemos? ¿Quiénes nos compran? La gente ¿De dónde? La escuela Ah, los maestros Los profes Che, ¿ese taller de budines De panadería ¿Es el que más te gusta O hay otro que disfrutes más todavía? Me gusta esto Ajá ¿Y hay algún otro que te guste? Y ahora estamos Por hacer una obra de teatro ¿En serio? Qué bueno Terminamos una obra de teatro Que era de De la bella Sí, la bella y la bella La bella y la vista ¿Y ahora qué empezaron? ¿Ya terminaron ese? ¿Empezaron otra? Sí, ahora estamos Por bailar Bailar ¿Un musical lo van a hacer? Guau ¿Y dónde lo muestran? ¿También en la escuela? No No, ¿a dónde? En la escuela Ah, sí En realidad es el acto De fin de año Ah, qué bueno Lo que él habla De la bella y la vista Fue la muestra de teatro Del grupo de teatro Que se hizo en la escuela Un sábado Se hizo como una feira Donde los chicos Exponían sus producciones Los familia Pero los papás Toda la gente De la comunidad que quería Podía ir Y ahora lo que están haciendo Es preparando Con el musicoterapeuta La obra Para el acto De fin de año Muy bien Buenísimo Che, Marcos ¿Vos qué haces en Eider? No sé Pero tiene un lugar Ajá ¿Y para qué vas? Bueno, en esta cámara No puedo ver la cámara ¿No podés ver las cámaras? Ahí te ves Mira Ahí está Ahí está Te está mirando en casa Sí ¿Qué cosas haces en Eider? ¿O qué te gusta Lo que haces en Eider? Bueno Mucho trabajo Ajá Y un taller de cocina Empalada de Teón Y bueno Nada más de esto Muy bien ¿Y con Romy qué haces? Bueno Trabajo Habilidades Sociales Y María De San Azul Porque Trabaja Taller Pedagógico 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 Muy bien Che, sale mucho la comida A ver una idea Pero veo que andamos Sí, sí, sí Tenemos que andamos Hacemos 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 Berenjenas 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 Y el cabeche Ajá Y ¿Cómo se hace? ¿Qué carapa en red? Y lo vendemos ¿Cómo se hace? Te pregunto Paula ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace las berenjenas en el cabeche? Ya sé que me metí No, es bueno Ehm Che, pero el ajo Ajá Ajo Y después la vendemos a la maestra Y después con la plata que quedamos Lo vendemos en el campamento Ah, juntan plata para vivir en el campamento con la venta Esa Con talleres productivos los chicos se pueden ir en el campamento Muy bien Bien, después está Facu Ah, Facu Facu ¿Qué hace Facu? No, Facu Sí Facu 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 Perdón, Facu Soy despistada Acuérdense Voy a ponerlo así Al lugar Yo estoy en red Y en azul Ajá ¿Qué haces? Hacemos pataflora ¡Apa! ¡Oh, rico! Pataflora de dulce de leche Con coco También hacemos Pataflora de mambrillo La batata Esa es la que a mí me gusta Yo sé que vos me querías preguntar eso La de pataflora de batata me encanta Quiero decirles que la tuya es que vengan Tienen que entrar para mostrar Porque A ver, es el ABC Cuando uno visita una radio Hay que llevar comida La radio es el medio pobre Es el hermanito pobre de los medios Entonces es el lugar donde uno siempre cae con algo para comer Sobre todo si lo produce Tenga en cuenta para la próxima No entran más Y nosotros le decimos a las dos galletas Uy, no saben que bien que cocinan en la idea Sí Che, pasta frola Y aparte de cocina ¿Hacés alguna otra cosa? Que no sea cocinar A veces estamos con las carpetas Ah, trabajo pedagógico decían antes Sí ¿Y qué están haciendo por ejemplo con la carpeta ahora? Ahora estamos haciendo lengua Muy bien ¿Qué es lo que más te gusta del área pedagógica? Lengua y matemática Ah, mirá, muy bien ¿Sos bueno en matemática? Sí ¿Y te gusta? Sí Grosso, ¿eh? ¿Les gusta ir ahí después? Sí Sí ¿Por qué? Porque me divierto más con los chicos ¿Vos, Nico, por qué? A mí me gusta porque dice que Me gusta básquet, juego de básquet ¿Básquet? Sí Me gusta hacer educación física Me gusta hacer educación física Me gusta hacer educación física con el profe Y tengo con el profe Nacho Facu Y noche Che, ¿y aparte de básquetas en algún otro deporte? Pileta Muy bien, sí ¿Vas a la pileta vos? Sí ¿Nadas en lo profundo o todavía en la parte... ¿A dónde van a la pileta? ¿Tienen pileta en la idea o van a un club? Un club ¿A qué club van? El club olíban Olimpia Muy bien Y nadamos los hondos, vamos Nos prenden los fofes Te enseñan los fofes Sí ¿Usás flota, flota? Nada Nada, solo Solari Nada bien, excelente Bueno, básquet, natación ¿Algún otro deporte? Que practiquen ahí Me gusta jugar fútbol Claro No es faltable Lo único que no sé juega al rugby ¿Al? Al rugby Al rugby Al rugby La pelota ovalada Sí, rugby La pelota ovalada Diego Bueno, pero no Estoy medio sordo Tengo auriculares encima Che, hay lugares donde se puede practicar rugby adaptado Sí En bola Yo voy a jugar rugby ¿Vos hacés rugby? ¿A dónde? Afuera de la escuela Ah, mirá, ¿y dónde? ¿En un club? Sí ¿En qué club? Y hago fútbol Y hacés fútbol Bueno, muy deportistas Sí, sí, este señor Excelente Bueno, nosotros los invitamos a ustedes porque la semana pasada participaron de una actividad De la familia De la familia El día de la familia ¿Dónde se hizo? En el vilo En el vilo En el vilo Muy bien Lo del día de la familia fue pensado e ideado por la comisión de autonomía y familia De Comunidis, que es el consejo municipal por la inclusión de las personas con esta capacidad Y ustedes participaron, bueno, IDEB fue una de las instituciones que participó Participó también AJA Y... A Piar A Piar A Piar Gracias Fue la primera vez que se hizo este 20 Y bueno, ¿y cómo estuvo? ¿Cómo estuvo, chicos? La pasamos muy bien Yo la pasé muy divertido ¿Y con quién fueron ustedes? Fueron con la maestra ¿Sí? Con la familia Con la... Yo fui con papá y mi hermano Mis padres y familiares Pero ahí están con el micro Usted con su papá y su mamá Muy bien, está en el deporte ¿Usted con quién fue? Yo no fui porque... Yo fui yo Pero mi mamá no fue porque tenía el cheso Ok, muy bien ¿Y vos con quién fuiste? Con papá La jugamos Muy bien ¿Y vos con quién fuiste? Con papá ¿Y qué dijeron sus papás? Los que fueron con papá, mamá ¿Qué dijeron? ¿Les gustó la actividad? ¿No les gustó? ¿Qué les contaron? Sí Alguien me gustó los juegos Sí Y me divertí En realidad había varias postas, ¿no? ¿De los juegos? Sí ¿Qué fue eso? Estaba eso, el de las pelotas Y yo... Y también estaba el de rompecabezas Ajá Ajá Ah, eso Y un... Y un sombrero para buscar el helado Con la cabeza de pelotitas Ajá Re copado ¿Estuvo divertido? Sí 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 Muy bien Tuve re bueno Y yo tiene que ir a... Ahí está Rubén A ver, por ahí podemos dejar las imágenes Porque los chicos lo están viendo Y les... Les sirve mucho para contarnos Ahí les muestran, miren ¿Qué estaban haciendo ahí? Ese es el rompecabezas Ajá ¿Qué tienes que hacer ahí poner? Torné las fichas Ajá Donde iban Muy bien Ahí se ve... Ahí estoy yo Muy bien Y ahí está... Es como un tablero grande Y que tiene un encalado de figuras geométricas Y las figuras geométricas que hay que ir y ubicarlas Pero el tema... Sí, el tema como nada más Porque no es tan fácil Mira, pero en realidad es como un rompecabezas Es como un llenar la pieza en el huerto Porque el otro día que yo la mamá va a ser... Es parecido, es parecido Bien ¿Cuál fue el juego que más les gustó de todo lo que hicieron? A mí me gustó el... ¿El? ¿Perdón? Me gustó la... Que estamos... No, el que me gustó es... El sombrero Sí El balde El del sombrero El balde en la cabeza Muy bien Y si le faltó algo en la jornada Algo que se podía agregar para el año que viene Para hacerla más divertida Fútbol, baile Y natación Ponemos una pileta Para, para Entonces faltó Fútbol, básquet Y baile Perfecto Hay que agregar eso para el baile Sí Fundamental del baile ¿Ustedes van al baile del Club Vilo? Sí ¡Oh! Tengo un noticien ¿Qué? ¿Qué? Va a haber uno más antes de que termine el año ¿En serio? Sí ¿Cuándo? ¿Ya hay fecha? Sí, pero no la tengo ahora Pero ahora... El 30 El 30 de noviembre Sí ¿Les gusta ir al baile del Club Vilo? Sí A mí sí Creo que es que sí A algunos más o menos ¿Por qué? Porque el nervioso ¡Ah! ¡Es verdad! Está re banco A mí también me da vergüenza A mí también A mí mucha gente tampoco Pero ponele Cuando estás solo Sin que nadie te mire ¿Te gusta bailar? Pues sí Claro El tema es que te vea gente Sí Mucha gente Pero a ustedes les gusta bailar Y haya mucha gente Sí También También ¿A vos te gusta ir a bailar al Club Vilo, Pauli? Sí, sí Sí Sí, fuiste Miren ahí estaban jugando con una tela Sí Ese es el último Ese es para carayas Ah, el último ¿Y qué había que hacer? El final para carayas Para pelotas de básquet Y la pelotita Y la pelotita Y la para arriba y para el otro lado Tengo mi fuerza Ah, copado el papá Se le fue divertido Ahí está Gisela Mándale un saludo a Gisela Hola Gisela Hola Gisela Gisela, muchas gracias Hola Hola Muchachos hoy al programa Bueno Muy bien Muy copado Muy linda la actividad, ¿no? ¿Cómo estuvo el día? Hermoso Un calor Hermoso Hermoso Mucho calor Sí ¿Había mosquitos? No No Menos mal Menos mal Menos mal Perdón, ¿no? Porque ustedes que son tan fanáticos de la comida ¿Había algo para comer ahí en el evento este? Mmm, sí ¿Sí o no? Empanada Bueno, comimos empaladas Empanadas ¿De qué? De pollo y carne Ah, muy bien Empanadas, ¿qué más? El almuerzo Cada uno llevaba una viana Llevaba un almuerzo Llevamos las vianas Ah, llevaron las vianas para todos Empanadas Gaciosas Muy bien Bien, o sea que comían La mamá Y la mamá llevaron otras cosas Ah, muy bien Para compartir Mate ¿No? Sí Paula, mate Llevaron El mate dice Paula Que es la frase Sin mate no podemos estar La frase de Paula Sin mate No se puede No se puede Bueno, entonces ¿Qué les parece? ¿Se repite el año que viene? ¿Habría que hacerlo otra vez? Sí Creo que sí Con los agregados Que pidieron ustedes Pero agreguemos deporte, deporte Vamos a hacer un poco de fútbol De básquet En serio Y nos faltó baile Música Perfecto Hay que agregar eso Para el año que viene ¿Sus papás, sus mamás ¿Creen que el año que viene Les gustaría volver a participar? ¿Qué les dijeron? Pues sí ¿Lo pasaron bien? Sí, lo pasamos bien 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 Bien, o sea que Tu papá que dijo Estaba lindo Que estaba lindo Perfecto Entonces se puede volver a hacer Bueno, muy bien Porque fue la primera vez Yo soy parte de la comisión De familia y autonomía Y bueno Fue una propuesta Que salió de la comisión Y la primera vez que se hace Entonces Fue una muy buena experiencia Según la evaluación Que se logró en la reunión de comunidades ¿Cuánta gente hubo? ¿Cuánta gente? ¿Se olvidó? Y más de 100 personas ¿No? O 200 Sí, cerca Deben estar cerca de 200 Porque había una sola De las organizaciones Que llevaba como 40 familias Entre 150 Por ahí más o menos Y una se fueron con las mamás Claro Algunos fueron por supuesto En realidad iban a la institución Y en la institución Los micros de la municipalidad Los trasladaron hasta el vino ¿No? Sí, hubo mucho apoyo también De la dirección de discapacidad Y políticas inclusivas Licenciada Mariana Pérez Incluso se apoyó fuerte Con el tema del micro Y eso Muy bien También creo que estuvo bueno ¿No? Esto de poder relacionarse Con las familias Vincularse ¿No? Desde otro lugar Hacer juegos Estuvieron muy contentos Buenísimo ¿Qué pasa, Perce? No, tú bueno ¿A dónde quieres ir? A Natalia A Natalia Así se ve Bueno Entonces despedimos A nuestros invitados Dale, bueno Y se merece un aplauso Bueno Un aplauso A nuestros invitados Hablando con nosotros Marcos Nicolás Facundo Damián Y acompañándolos Laura Roncalio La coordinadora de IDEP Y Georgina Turtula ¿Digo bien? Muy calladita en el fondo Pero ahí está Sí, ahí está Bueno Y nosotros vamos a ver Un par de videos Seguimos Compartiendo algunas campañas En este caso En un minuto Te explican Cómo la accesibilidad cognitiva Puede cambiar la vida O le puede cambiar La vida a muchas personas Y después Continuamos viendo La campaña De plena inclusión En este caso Gracias por nada De Antonio Señor Rodolfo ¡Pamá por favor! 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 Dejo bien que hay que aprovechar la vida, nos preocupan muchas cosas y hay que aprovecharlas. Todo lo que te venga encima, todo, todo. He elegido viajar en Blablacar porque me parecía una buena idea, ya que lo supe por una persona que me lo comentó, que prueba, que te va a gustar. Y sí, lo he probado y me ha gustado. ¡Qué calor! ¡Qué caloroso, súper caloroso! Cierra ventanas. Pues vámonos, ¿no? Sí. ¿Qué sois, de Toledo vosotros? Sí. Bueno, de Toledo. Y lo único eso, que yo como nunca he hecho lo de Blablacar, pues no. ¿Ah, es tu primera vez? Sí. Yo también. Yo también. ¿A qué os dedicáis vosotros? ¿Qué hacéis? Yo ahora mismo estoy estudiando. ¿Y tú, Antonio, qué haces? ¿A qué te dedicas? Yo soy Osdenanza y nada, llevo 12 años y ya estoy fijo. ¿Qué es lo típico de Toledo? Pues lo típico de Toledo puede ser el mazapá, por ejemplo, las espadas toledanas, típicas por muchas películas que se han hecho. ¿Quién? ¿Quién es una patata? Porque voy de vez en cuando a verle. Era algo imposible, ¿no? Sí. Pero, ¿qué le haces tú? Vamos a parar aquí. ¿Tú querías ir al baño, no? Sí, yo quiero ir al baño, sí. Vale, pues paramos por aquí. Antonio, ya que se ha ido, quería aprovecharos para daros las gracias. ¿Por qué? Bueno, pues por el comportamiento que estáis teniendo, que es extraordinario. ¿Pero si no me has hecho nada? No me has hecho nada, tampoco. Por eso. Bueno, gracias por nada, sí, es una persona encantadora. Vale, bueno, pues nada, muchas gracias, chico. Nada, nada.